Vamos a ver síndrome de Lance Adams. Esta es la forma crónica del mioclonus post-hipóxico. O sea, aquí el paciente tuvo un evento de hipoxia y días a semanas después, días a semanas después, el paciente se presenta con mioclonus, que son las contracciones musculares, son estas convulsiones en donde hay contracción muscular. Esta es la forma crónica. Entonces, el paciente va a tener esas convulsiones mientras el paciente tenga su estado de conciencia normal. En el crónico no ocurre mientras haya habido la pérdida de la conciencia del evento hipóxico. No ocurre después. Y el tratamiento ciertamente van a ser los anticonvulsivos si es que esto está pasando de manera crónica. o sea, de manera recurrente. Y otra cosa muy característica es que mientras el paciente está en las convulsiones, suelta los objetos.